Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que estos recuerdos me están consumiendo Si tú te alejas de mi predecir Si tú me amaras como yo te amo Si comprendieras mi tierna pasión Serás de mi alma el más rico tesoro Serás el dueño de mi corazón Serás de mi alma el más rico tesoro Serás el dueño de mi corazón Si correspondes amorosamente Si tu cariño es tan solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas se harán realidad Dame tu amor mi vida, dame tu alma Que nos espera la felicidad Dame tu amor chonita linda Los hermanos Carreón Los originales de la cubia sanguanera Si correspondes amorosamente Si tu cariño es tan solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas se harán realidad Dame tu amor mi vida, dame tu alma Que no se espera la felicidad Lo que te digo me sale del alma Lo que te digo me sale del alma Dame tu amor mi vida, dame tu amor Amén Gracias.